Anda conmigo porque yo le quiero meter Anda conmigo porque yo le quiero meter Le quiero meter, le quiero meter A este flow, se siente bien, se siente bien Se siente bien, le quiero meter, le quiero meter A este flow, a este flow, le pido a cabo Y en tu corazón me siento feliz Si supieras que yo quiero meterle Yo me siento bien, yo vine y grabé Vine y me pegué Si supieras que yo siento en mi corazón De grabar una canción Yo me dejo llevar de la pista Si quieres que tenga un don, 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 don Si quieres que yo le meto al flow Le meto cabrón, tengo corazón Cero sentimiento, no me enamoro yo Yo le meto cabrón, esto se hizo remol Esto se pegó, le pegó cabrón Con saludo yo, a todos mis amigos Con corillo yo, le pego cabrón Si supieras que esto vino y se pegó Yo hice una canción, tú no sabes todo y no hice ritmo Yo pegándole cabrón, yo no tengo ni miedo Tú no sabes que yo tengo, tú no sabes que es cierto Yo siempre el millón, yo siempre mi corazón Le cantaste una canción, yo no tengo ni 500 pesos Pero si supieras que yo le quiero meter Esto vino y se pegó, esto fue como ayer Le quiero meter, me quiero enamorar Esos mentiras, si quieres yo voy a pinchar Le voy a agarrar, te voy a determinar Si supieras que yo voy a grabar Le quiero meter cabrón, si supieras que yo Le quiero meter cabrón, si supieras que yo